Me voy a mirar de este sentimiento Se escucha la alegría de los estadios Se escuchan los goles de los narradores Furia Roja para Hinchas de Verdad Vamos a escalar la boca, me voy, vaya al frente Te lo quiero hasta la muerte, yo te quiero ver campeón Hola, buenas noches, aquí comienza Furia Roja TV El programa 100% de la América para Hinchas de Verdad 11 años al aire en Claro Televisión Tele Palmar, Canal 931, estamos en la televisión Y en todas las redes sociales como Furia Roja TV En Instagram, en Facebook, en Twitter, en todas las redes Estamos con este programa que es para Hinchas de Verdad, para Americanos Y contentos porque América ha ganado el día anterior 4 goles por 0 en el Pascual a la Unión Magdalena Y de esta manera empezamos con Mayra Alejandra Meneses Con Nelson Sánchez, con la Duque hoy en asistencia En la parte técnica, con las luces y demás Y con ustedes JJ, el Tigre Morales 30 minutos para estar bien informados Y estamos en cuadrangular, el final es cuarta fecha De este grupo A, del cuadrangular Donde está América con vida, América respira Está vivo con 6 puntos ¿Qué tal Mayra? Bienvenida a Furia Roja, ¿cómo está? Hola Tigre, buenas noches y buenas noches a todos los televidentes Que cumplidos 8 y 30 están con nosotros Y hoy nuevamente de la Casona Acá en el sector de San Fernando, la Casona Bayuna Muchas gracias a Cristian, a Don Pedro Por la invitación, recuerden ustedes la Casona Bayuna La comida típica de nuestra región Abierto todos los días, desde las 12 del día Ya vamos a hablar, ¿qué pueden encontrar acá? En la Casona Bayuna Bueno Mayra, se dio lo que Gerson quería Él la semana pasada nos dijo Voy por 6 de 6 Frente Unión ¿Y cumplió? Y cumplió, se le dio el trabajo Los muchachos hicieron un buen trabajo dentro del campo Y hay que destacar, yo quiero destacar en este caso a los laterales A Cristian Flores y al ratón Bien, bien, el ratón Quiñón es buen partido Con asistencia de gol, Cristian Flores una linda anotación El tercero, marcó Flores un gol y la asistencia para el cuarto Así es, y de verdad es bueno volverlo a ver en ese nivel con el que empezó Y que poco a poco va subiendo Bueno, positivo eso, empezamos siempre por lo bueno El triunfo de América, 6 puntos en la tabla Más 4 en diferencia de gol y arco en cero Arco en cero, que es importantísimo Algo que anotarle a Carlitos Bejarano Es que esta vez sacó con gran ventaja de goles Y que él haya sacado el arco en cero El arco en cero, eso para América es bastante bueno Y bueno, ya después ahora viene un receso de 10 días Antes de enfrentar nuevamente en casa Pero el conjunto deportivo Pasto Ya le vamos a hablar de la tabla De las próximas fechas De lo que queda en el campeonato colombiano En este grupo A, donde está inmerso el América Invitados, empecemos con un jugador muy destacado Yo diría que los mejores de América Frente Unión Magdalena Fue el tolimense Cristian Flores El lateral zurdo Realmente lo hizo muy bien Y por eso lo nombraba anteriormente Me gustaría destacarlo más Porque hizo un excelente trabajo Muy bien De los buenos partidos de Flores con América El que hizo en casa Frente Unión Magdalena Nuestro primer invitado de la noche hoy En Furia Roja TV Cristian Flores Hablando del triunfo categórico Contundente de América 4-0 Contra Unión Magdalena Todos teníamos una mentalidad Diferente Todos teníamos En la cabeza que teníamos que hacer En cada momento del partido Sabíamos que Teníamos que conseguir los tres puntos Sí o sí Para seguir ahí en la lucha Nosotros tenemos que seguir por ese camino Seguir trabajando Y conseguir los otros puntos que queden Dispara al arco O intentaba hacer el centro Yo creo que la jugada La jugada la venimos trabajando Por el disparo Pero bueno La verdad es que Yo vi el balón un poquito complicado La quise devolver En dirección al arco Y gracias a Dios Se pudo conseguir Cristian ¿Cómo puede acabar la victoria? Yo creo que el trabajo El trabajo y la unión del equipo En estos momentos Yo creo que Por ese camino que tenemos que seguir ¿Se puede ilusionar la hinchada Con esta victoria De que América posiblemente Puede llegar a una final? Sí, yo creo que Que no hay que perder la fe Mientras la matemática Todavía se pueda Centro NED Centro de Servicios Alquilamos para todo tipo De evento social o empresarial Por horas, días o meses Video walls Video beam Telones Totens publicitarios Y tableros inteligentes Programamos e instalamos Más información al 489-8560 Visita www.centroned.com.co Colombia está de moda Para pensar, para vivir Quiero café Para no cuidar Y para sentir Tomo café Para la salud y el amor Queremos café Y para ser lo mejor Que rico el café Tomemos todos juntos Colombia El café nos da energía Y nos pone sabrosito Es lo mejor para el corazoncito Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Águila Roja Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Café Águila Roja Almacenes Baratillo Medellín Ropa barata a la lata Para todos los gustos Al alcance de todos los bolsillos En la calle 13 Número 23 C58 Sector La Luna Y en la calle 23 Número 1869 En Belalcázar Todo barato En Almacenes Baratillo Medellín Almacenes Baratillo Medellín Ropa barata a la lata Avanza la noche Seguimos en Fúria Roja TV A nombre de la Casona Bayuna Igualmente estamos Con Neal Televisión En Cali Marcando el 334 4672 Y en todas las redes Como Neal TV Seguimos también Con Maxi Eventos Quique Igualmente con Café Águila Roja Calidad Certificada Con Centro Net Con el Templo de la Moda Con Almacenes Baratillo Medellín Y todos los patrocinadores Que semana a semana Nos acompañan En la tele Y en las redes sociales Oficiales De Fúria Roja Televisión Mayra América Respira Y está vivo El grupo está así Para que lo analicemos Millos 7 puntos Primero Pasto 7 puntos América con 6 Y bueno Ya último Y sin puntos Sin ninguna posibilidad Unión Magdalena Lo que veníamos diciendo Lo que veníamos diciendo En las previas De Fúria Roja TV Era eso De que había la posibilidad De que América Todavía respirara En la tabla Y que pudiera tener Esa esperanza De pasar a la final Y hay vida matemática Correcto El día de ayer Los muchachos Respiraron un poco Con ese 4-0 Ante Unión Magdalena Yo creo que se quitaron Una presión de encima Igual que Gerson También se ha quitado Yo creo Y afortunadamente Tuvimos 3 puntos Que nos sirvieron De a mucho falta Ya ahorita Esperar que Millonarios Empate Millonarios y Pasto Empaten Para poder llegar Al partido Antepasto A la quinta Y poder tener victoria Bueno Lo del sábado Es 5 de la tarde En Bogotá Millos Pasto Que le conviene En la América Empate en Bogotá Empate en Bogotá Para que el grupo Quede cortico Quedaría Millos 8 Pasto 8 América 6 Y en la quinta fecha América el local Con Pasto Y si gana Pues América Llegaría con vida Hasta la última fecha La fecha número 6 En Bogotá Frente al equipo embajador Y serían 9 puntos Terminaríamos de primeros En la tabla Y pasará a la final Bueno Yo por lo menos Me doy por bien servido Que América Así como están las cosas Si América llega Con vida La última fecha en Bogotá Ya depende De Gerson y los jugadores Pero llegar con vida La sexta fecha Es un gran mérito Porque es que América No tuvo buen inicio Tuvo dos derrotas En consecutivas Empezando el cuadrangular Y llegar con vida La sexta fecha Tiene en parte No es la gran cosa Pues no es que esté Dimensional de América Pero si tiene su mérito Si así es Entonces Vamos ya con el otro Siguiente invitado El siguiente invitado Claro que si Desde la Casona Bayuna Acá en San Fernando Estamos en Calle Quinta Muy cerca Diagonal al Éxito Diagonal a Imbanaco Está muy bien ubicada La Casona Bayuna Y los invitamos A todos los televidentes Para que nos acompañen Aquí a disfrutar La serricura Estas delicias De platos típicos Del Valle del Cauca Nuestro siguiente invitado Ya habló Cristian Flores El hombre del gol Muy lindo gol de Flores Ahora vamos a escuchar A Marlon Torres Vamos a ver a Marlon Torres El defensa central Que nos dice Del partido En el Pascual De lo que pasó Frente Unión Y lo que viene La próxima fecha También en condición de local Frente al Deportivo Paso Marlon Torres En Furia Roja TV Bien Bien Lo que planeó el Profe Así lo hicimos hoy Y lo importante Fue que fuimos contundentes A la hora de hacer los goles ¿Esa era la idea Ser categóricos contundentes Pase lo que pase El día sábado? Sí Esa es la idea Poco a poco Nos vamos afianzando más Ya estamos llegando Mucho más al área Estamos atacando más al rival Y esperemos que El partido contrapasto Sea así Y podamos ganar también Aquí en el local ¿Con quién se queda Ante todo el balance Que hicieron? Con la hinchada Que vino Acá Nos apoyó bastante Eso es para ellos Esta victoria es para ellos Y para toda calma Colombia está de moda Para pensar, para vivir Quiero café Para nos cuidar Y para sentir Tomo café Para la salud y el amor Queremos café Y para hacer lo mejor Qué rico el café Tomemos todos juntos Colombia El café nos da energía Y nos pone sabrosito Es lo mejor para el corazoncito Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Águila Roja Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Café Águila Roja Promueva jugadores de futbol A 15 mil 900 Estos y muchos regalos más Para mamá Lo encuentras en el Templo de la Moda La mejor tienda de ropa de Colombia Recuerda Son prendas hechas por madres colombianas Del 4-0 de América con Magdalena Hay que decir varias cosas Primero me gustó Me gustaron Los dos laterales Como decía Mayra en un comentario anterior Lo del ratón Quiñones La salida La marca Es un lateral muy completo Un chico de 20 años Y hace bien su trabajo Aparte de eso Colaboró con la asistencia Del segundo gol Del 2-0 de Yesus Yo diría que el 80% De ese gol Mayra De Yesus Fue obra del ratón Quiñones Muy buen trabajo del ratón Buen trabajo de Cristian Flores Y yo la verdad Tengo que destacar Nuestro trabajo como grupo Del Corrillo de Mau En la radio Tuvimos una transmisión larguísima De 7 horas Desde las 4 de la tarde Transmitiendo el partido De Copa Suramericana Terminó ese partido Y empalmamos con el Pascual Con América Unión Magdalena Quiero destacar eso Ahora El partido para América Lo hizo fácil ¿No? Sí Partido sencillo Práctico Bien manejado por Gerson Un partido tranquilo en defensa Buen trabajo en marca de paz Y de Sierra Y arriba el venezolano Que apareció con su gol Ya lleva 14 goles 14 goles El venezolano Yo sí lo que El reparo El talón de Aquiles Para mí de América Sigue siendo la generación de juego A mí todavía no me termina De llenar 100% Luis Sánchez Yesus y Viveros América ahí En la construcción En la elaboración de juego En la mitad Le falta todavía Y eso te iba a comentar Porque en el primer tiempo Del partido contra Unión Quedé como con un sin sabor Porque realmente No sé si fue los primeros 20 O los primeros 30 minutos En lo que no supe entender Confuso el partido Era muy confuso Lo que estaban haciendo Los muchachos Se veía también Un poco Exaltado Gerson González Porque sabía De que los muchachos O sea no se les estaba entendiendo Muy bien la manera En la que estaban jugando Abrió el marcador Un autogol de Valencia De la Unión Un autogolazo Un autogolazo El centro de Sierra Y el autogolazo De Valencia De la Unión El primero fue un autogol Y el 2-0 de Yesus Y así terminó La primera parte Y en el segundo tiempo Al minuto 2 Apenas empezando La segunda parte El 3-0 De Flores Y después llegaría El 4-0 Que fue la puntilla Ya del venezolano Aristegueta Yo creo que para América Fue un partido Tranquilo Reposado América lo hizo fácil Y ahora van a tener 10 días Para la siguiente fecha Frente a Deportivo Pasto Ya les vamos a entregar Las fechas Para que ustedes Los televidentes Los hinchas de América Y todo el país Se preparen Como viene La quinta fecha La sexta fecha Del cuadrangular Y la fecha definitiva De la disputa Del título ¿Correcto? Sí Entonces Mayra Vamos con el siguiente invitado A nombre de Maxi Ventos Quique De Neal Televisión Igualmente de la Cazona Bayuna Acá en San Fernando Estamos con Almacé Baratillo Medellín Ropa barata la lata Que tiene la pinta ideal Para papá En Belalcázar En la calle 13 Sector de la Luna Está con nosotros Bueno ya habló Marlon Torres Ya habló Cristian Flores Y démosle también Su reconocimiento Mayra y televidentes A Bejarano Que sacó Sacó el arco en cero Sacó el arco en cero Y tuvo buenas atajadas Y hay que reconocerle a él Así como somos críticos Pero constructivamente En el trabajo que él hace También lo felicitamos Y destacamos su trabajo América ganó Y arco en cero Aquí está con nosotros Bejarano Esa información de Furia Roja Televisión Yo creo que el equipo hoy Fue un equipo bastante sólido En cada una de sus líneas Un equipo que Con el resultado lo demostró Obviamente tenemos que Seguir trabajando Tenemos que seguir corriendo Muchas cosas Y esperamos pues De que en estos partidos Que nos faltan Las cosas sean mejores para todos ¿Qué sirve la hinchada Para esta etapa final? Bueno la hinchada Primeramente Como siempre Agradecidos con ellos Por todo el apoyo Que nos han brindado Independientemente De las derrotas Que hemos obtenido La verdad que no es fácil Ni para ellos Ni para nosotros Pero para ellos Muchas gracias Porque siempre están ahí Y invitarlos a que crean Como nosotros Hoy estamos creyendo Vamos a pelear Hasta el final Tenemos esa ilusión Tenemos ese sueño Todavía tenemos Posibilidades de matemáticas Y bueno cualquier cosa Puede pasar Y ojalá pues de que De aquí al final Nosotros podamos Estar hablando de otras cosas Gracias Muy amable Gracias Vamos para la cancha A ver a los diablos locos Porque esta pasión de un pueblo Se lleva dentro del alma Vamos para la cancha A ver a los diablos locos CentroNet Integradores tecnológicos Servicios de ingeniería En sistemas E innovación en comunicación Expertos en Cartelería digital CCTV Espacios inteligente Y domótica Helpdex Redes de datos Y redes eléctricas Distribuidores autorizados Apple Legamaster Samsung LG Y Axis Visítanos en www.centronet.com.co O recibe más información Al 489-8560 CentroNet New Heart Barijin Instructores calificados Rumba Skip Patsing Tonificación CrossFit Spinning Sala de cardio Centro de estética Zona húmeda Alpacen deportivo Y cafetería Descuentos especiales Para estudiantes Y grupos Visítenos en la carrera 23 Número 3945 Barrio Santa Fe Info 441-6157 Tomémonos un tinto Seamos amigos Café Águila Roja Calidad certificada Almacenes Baratillo Medellín Ropa barata a la lata Para todos los gustos Al alcance de todos los bolsillos En la calle 13 Número 23 C58 Sector La Luna Y en la calle 23 Número 1869 En Belalcázar Todo barato En Almacenes Baratillo Medellín Almacenes Baratillo Medellín Ropa barata A la lata Seguimos en Furia Roja Televisión Hablando de América Este cuadrangular De este grupo A Estamos en la segunda vuelta Ya esta es la cuarta fecha Jugó América Y ahora le corresponde a Millos El sábado En condición local Dato de asistencia En el Pascual Guerrero Eso si bajó Ostensiblemente Si 8300 personas Le atiné Yo había dicho en vivo En las previas Que era alrededor de 8000 Y de 1000 8300 personas Fueron al Pascual Más informaciones de América Hay más noticias Del equipo Escarlata Por ejemplo Hay un amistoso Confirmado de América En Estados Unidos Otro más El día 3 de agosto En Miami Van a jugar América Frente Atlético de Madrid Partido Amistoso Internacional Aparte de la gira de julio Porque América Va a estar en julio En Estados Unidos Del primero al 6 Va a jugar 3 partidos Amistosos Después del mes de julio En agosto Regresa América Territorio Estadounidense Para enfrentar El equipo colchonero Que orienta Diego Pablo Simeone El Cholo Simeone O sea que Que bueno Porque si América Visita Dos veces Estados Unidos Julio y Agosto Doble entrada Doble inyección económica Doble inyección económica Y pues obviamente Pues también Ir preparando A los jugadores En un buen nivel ¿No? Irlos preparando Para que lleguen Con alto nivel Mayra Las fechas Eso es fundamental Las fechas Para que los hinchas Estén plenamente preparados Nuestros oyentes Del Corrillo Ya lo saben Nuestros televidentes De Furia Roja Van a quedar enterados Las fechas son así La quinta fecha Es América Pasto Esa es la quinta fecha En el Pascual Esa fecha va a ser Uno o dos de junio Sábado o domingo Uno o dos de junio La sexta fecha Será en Bogotá América Millonarios Cinco o seis de junio O sea miércoles o jueves Ahí va la sexta fecha Ya después vienen Los dos partidos Por el gran título Por la estrella Esos partidos De la finalísima Están programados Pactados para El día ocho Y doce Eso hoy no tiene cambio Domingo y miércoles El campeonato colombiano Termina confirmadísimo El miércoles doce de junio Bueno en la final Con la gente del fútbol Que yo hablo Ninguno va como finalista A la América Sería una sorpresa Por ejemplo esta semana Hablé con Willy Rodríguez Técnico vallecaucano Y dijo mi final es Millo Junior Decía Willy Rodríguez Por ejemplo Y por ejemplo Diego Barragán También hablé con el técnico Vallecaucano Que se fue para Perú Éxitos para Diego en Perú Me decía Diego Barragán Mi final es Millos Tolima La mayoría dan a Millos Ese yo la daría Por final final En caso de que América No pueda La final sería Millos Tolima Yo tengo otra Si América no es finalista Porque tiene vida Tiene vida América Si América no es finalista Para mí la final sería Millos Junior Me quedo con Millos Tolima Millos Tolima Bueno al final Veremos a ver Que pasa ahí Con el tema De la final Que todavía faltan Faltan fechas Faltan 6 puntos En el caso de América Quedan Le queda fechas 5 y 6 Para definir el tema De la final Bueno ya hablamos Con los jugadores Estuvimos en zona mixta A la Duque Gracias por el apoyo Con Nelson Con Mayra Estuvimos en la zona mixta Del Pascual Allá habló Torres El central De habló Bejarano Habló Flores Ahora démosle paso A ustedes Los hinchas de América Que accedieron en el Pascual Correcto Salieron contentos Con muchas expectativas Porque obviamente Los dos partidos Que nos quedan De cuadrangulares Sea Victoria Escarlata Presentemos la nombre De Maxi Ventos Quique Neal Televisión Café Aguilar Roja Cálida certificada Y el Templo de la Moda Aquí está La voz del hincha En Furia Roja TV Regalanos opiniones del partido Se controló el partido Y se jugó muy bien Y conseguimos los tres puntos Que eran los necesarios Bueno El partido Era lo que se esperaba Tenía que ganar Ahora tenemos que esperar El compromiso del sábado Para ver cómo queda Ahora ¿Qué expectativas tiene De estos dos partidos Que nos quedan En cuadrangulares Contrapaso Y Millonarios? Bueno ¿Qué expectativas tengo? Que el equipo Tiene que salir a ganar Si no Pues Perderíamos todo el tiempo Y Básicamente eso Pues No La verdad me parece Que fue un partido Que tenían que ganar Me parece que se hicieron bien Se hizo lo que se tenía que hacer Se hizo la tarea Y pues nada Ahora lo importante Es primero hacer la tarea Contrapaso acá Y esperar que un resultado Se nos dé ¿Opiniones del partido? Nos quedaron muy bien Excelente Y vamos a ganar Vamos a estar a la final Espectacular Ojalá Las opciones las tenemos Ojalá Se nos den Los resultados ¿Alguna expectativa Con los dos últimos partidos Que nos quedan De cuadrangulares? Ganar 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 Y esperar un empate Millos Pasto Un partido muy bueno Pues la verdad América consiguió Los tres puntos Que eran importantes Y hay que esperar El resultado Entre Pasto Y Millonarios A ver como les va Para seguir con esperanza Y pues Puedes llegar a la final ¿Alguna opinión De la partida? No, felices Porque la América ganó Esperemos de que El próximo partido Nos vaya bien Y esperar los resultados Un partido muy bueno Nos vamos al momento Un saludo a la 12 de Tuluá ¡Epa, aguante! El regalo perfecto Para mamá Lo encuentras En el templo de la moda Aprovecha Blusa 20.900 Blusa Chaliz 19.900 Blusa 14.900 Blusa 15.900 Estos y muchos regalos Más para mamá Lo encuentras En el templo de la moda La mejor tienda de ropa De Colombia Recuerda Son prendas hechas Por madres colombianas Promueva jugadores De fútbol A través de video De manera profesional Efectuamos gran cubrimiento A los nuevos talentos De ese deporte Contáctenos ya 3-16-456-77-07 0-7-Leal TV New Heart New Heart Barijin Instructores calificados Rumba Skip Patsing Tonificación CrossFit Spinning Sala de cardio Centro de estética Zona húmeda Alpacen deportivo Y cafetería Descuentos especiales Para estudiantes Y grupos Visítenos En la carrera 23 Número 3945 Barrio Santa Fe Info 441-6157 Tomémonos un tinto Seamos amigos Café Águila Roja Calidad certificada Vamos cerrando Nuestro espacio deportivo Furia Roja TV 11 años al aire Ya después de hablar Con los jugadores Hablar con los hinchas A la salida del estadio Pues nos queda Analizar un poco más Lo del conjunto Escarlata No sin antes Darles las gracias A la Casona Bayú Navarra Restaurante Un sitio tradicional En la capital Vallecaucana De 1970 Mayra Haciendo Deleitándonos Con estas delicias Con estos platos típicos De nuestra región No yo todavía No estaba en planes de nacer Pero rica la comida Realmente Para mantener las empanadas Empanadas Marranitas Buena picada Exquisito Y el mejor ají Reciben todas las tarjetas Parqueadero Vigilado Todo Muy buen servicio Acá en la Casona Bayuna En San Fernando Los invitamos Para que vengan Todos los días De domingo a domingo Desde las 12 en punto Del día Gracias a don Pedro A Cristian Por la amable invitación Bueno De América El grupo intacto Bajas por suspensión No hay Los jugadores lesionados Ya sabemos Los que no van a estar Para la final Jopito Que se lesionó Ya hace varios días Ya hace 20 días Y Héctor Quiñones O sea que yo diría Mayra Y televidentes Que el grupo Digámoslo De cierta manera A cierto modo El grupo está completo Intacto Para lo que viene Que es en la quinta fecha Recibir en casa nuevamente A Deportivo Pasto Y yo creo que es algo También como de destacar Porque veníamos en liga Y siempre Cada partido faltaba alguien Cada partido faltaba alguien Y para esta novedad Pues ojalá En los siguientes partidos Pueda hacer novedades De titular Julián Guevara Que pues sería bueno Volverlo a ver de titular Y que a ver Como ha mejorado su nivel Bueno Estamos hablando Del cuadrangular Ya en el cierre Pero no dejamos De paso otras noticias América sigue buscando Los refuerzos Para la liga águila Número 2 Para el segundo semestre Busca lateral derecho Lateral izquierdo Volante y atacante El técnico colombiano Se enfrió y se congeló Lo de Uber Modder Pero hay un plan B Hay otro técnico colombiano Que ya conversaron con él Hablaron con él telefónicamente Hay acercamiento En cuanto a cifras Y el nuevo técnico de América Será colombiano En el momento que podamos Digamos que anunciarlo Decirlo acá en Furia Roja TV Lo vamos a comentar Pero América se sigue moviendo América no está quieto Está jugando la final Pero ya está buscando De qué manera Estructurar y montar su equipo Para el segundo semestre Porque tenemos fútbol Termina la Copa América Mayra E inmediatamente comienza El torneo de la B Y el torneo de la A Nuevamente Inmediatamente empieza Otra vez el calendario Como debe empezar Desde cero Con nuevos Si vienen nuevos jugadores Ya todos ustedes Lo sabrán A medida que pasa el tiempo Correcto Bueno Mayra ¿Qué se nos queda En el tintero En cuanto a información De lo que pasó en el estadio Lo que sigue para América Porque nos vamos Desde la cazona a Bayuna Lo que sigue para América Están preguntando mucho Cerca de quiénes Se le terminan los contratos Ahora en junio Ah buena pregunta Los que terminan el contrato Ahora en junio Son La Tola Riosco Se le termina el contrato También se le termina A Pedro Franco A Daniel Buitrago Correcto Son jugadores Que creo que me falta Uno más Que le termina el contrato Ahora Jonathan Pérez También el guajiro Que no va a continuar Esos cuatro jugadores Terminan vinculación laboral Con América El 30 de junio Así es Y pues una mención Muy especial Tigre Sabemos de que Esta semana Estuvo desaparecida Lady Esprilla Que lastimosamente Pues encontraron Su cuerpo sin vida Y pues sería Mandarle Pues nuestras Un fuerte abrazo A la familia Nuestras condolencias Que mucha fuerza Mucha fortaleza Y paz en la tumba De Lady Esprilla Que en paz descanse Lady Esprilla Jugadora talentosa Adorso Marzo Palmira Y de nuestra selección Colombia Nos vamos Mayra Nos vamos ya Ahí Nos vamos Una feliz noche Señoras que descanse Muchas gracias A la Duque Por estar con nosotros Nelson Sánchez Mayra Alejandra Beneses Y con ustedes JJ El Tigre Morales Nos vamos No sin antes recordar La cita De cada semana En las redes sociales En nuestros en vivo En Instagram En Facebook Y en todas las redes sociales Nos ubican como Furia Roja TV Y la próxima semana Estaremos el miércoles 8.30 de la noche Aquí en Claro Televisión Canal 931 Este es Furia Roja TV El programa 100% De la América Para hinchas de verdad 11 años al aire Y recuerden Lo más importante siempre Dios es primero Se escucha la alegría De los estadios Se escuchan los goles De los narradores Furia Roja Para hinchas de verdad Vamos a escalar la boca Me voy Vaya al frente Te lo pido hasta la muerte Yo te quiero El campeón